El Cantón Quijo se prepara para recibir a los turistas en este feriado de carnaval. Sus autoridades organizan varios eventos culturales del 10 al 12 de febrero. Tendremos lo que es el carnaval todos contra todos, espacios para los niños en donde los niños podrán jugar con un cañón de espuma y a la vez también podrán tener un show infantil con un payasito. Tendremos actividades deportivas como son la gincana, juegos populares y demás actividades también dedicadas para toda la familia. Las festividades se realizarán en el balneario Machangar en Baeza. Aquí se desarrollarán expoferias, el pregón carnavalero, show infantil y la presentación de artistas. El concierto de colores se efectuará con grandes artistas como son el trío invernal. Para los amantes de la salsa tendremos la presentación de Adrián Castañeda y también para cerrar con broche de oro, Constelación Vallenata, quien nos dedicarán muchos de los temas importantes de su repertorio. Para el lunes 12 de febrero se llevará a cabo la competencia 4x4 en donde los primeros lugares serán reconocidos económicamente. Tendremos la presencia de varias escuderías nacionales y regionales de la Amazonía ecuatoriana en donde prácticamente tendremos un espectáculo sin igual en el tema deportivo. El evento de Quijos Extremos se realizará en San Francisco de Borja en el Campo Libre a partir de las 10 de la mañana. Informó Michel Garzón, Noticias al Día. Gracias por ver el video.